¡Felicidades! ¡Felicidades! La selección chilena, ¿es de verdad la más odiada de Sudamérica? Probemos eso, si es verdad o no y por qué. Para eso tenemos que preguntarnos si otros países sudamericanos tienen parecida rivalidad Colombia-Ecuador, Brasil-Venezuela, Venezuela-Colombia, Ecuador-Perú, no, no, a excepción de Argentina-Chile, que también mantienen rivalidad muy pronunciada. Pero, ¿por qué? Para eso tenemos que rememorar en la historia de estos tres países Chile, Perú y Argentina. Bien, todo se remonta allá por los años 1830, cuando el Ecuador nacía como república, al mando de Sucre. Pero tanto en el Perú como en Colombia no estaban de acuerdo con Sucre y firmaron un tratado en secreto. Aquel protocolo se llamó Pedemonte Mosquera, y quedaba definido de la siguiente manera. La línea roja determina los límites del Ecuador naciente y la línea negra determina el protocolo Pedemonte Mosquera. El Ecuador de esto se vino a enterar en la presidencia de Don Eloy Alfaro Delgado. ¿Pero qué tiene que ver esto? El causante de esto, de verdad es Simón Bolívar, que al dividir a lo que antes se llamó el virreinato del Perú, creó ansiedad en el Perú por recuperar estos territorios divididos por Bolívar. ¿Qué serían Bolivia y Ecuador? No pudiendo anexar Bolivia y Ecuador. El Perú miró al sur y pensó lo que no hice con el norte lo haré en el sur y para eso se confederó con Bolivia también en secreto por supuesto. Y esto arrastró a la Argentina también a un conflicto contra Chile. Ahora, Bolivia confiada en esta sociedad le declara la guerra a Chile y Chile esperaba la neutralidad del Perú, pero no obtenía respuesta. Producto de esto, Chile le declaró la guerra a Bolivia y Perú con tanta furia, logrando la rendición de Bolivia y tomándose Lima, teniendo como aliado estratégico a Gran Bretaña. Después Argentina entraría en conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas y Chile fue socio del ejército británico en respuesta a lo efímero de los cauchos en la guerra del Pacífico. Razón por la que hasta la actualidad Gran Bretaña mantiene colonizado territorio argentino. Esto es la causante de los roces diplomáticos, ofensas, insultos y riñas entre estos tres países. Hechos recientes demuestran conflictos llenos de venganza, por ejemplo la compra de material bélico de parte del Perú en la década de 1970, recientemente. En el año 2008 el Perú pretendía fijar su límite marítimo con Chile y Ecuador a la vez, pero de forma absurda pretendía que la línea de frontera en el mar se abriera hacia el norte, con esto quedaba claramente comprometidas las Islas Galápagos, y por el sur de igual forma de la frontera peruana se expandía en claro perjuicio a Chile. Los continuos ejercicios militares, declaraciones militares provocadoras de parte y parte, hacen que se vean reflejadas en los estadios y calles de Argentina, Perú y Chile. Estas declaraciones sencillamente nos hacen pensar de que si la corte internacional de la Haya da un fallo favorable al Perú, ellos no van a querer entregar lo que tengan que entregar. Y esto se ve claramente en las declaraciones y en algunos mensajes políticos que todos sus líderes desde hace mucho tiempo vienen dándonos. Todos los que nos están mirando, todos los que nos están realmente saben que nosotros tenemos una capacidad de pegar fuerte. O sea, es mejor que nos dejen tranquilos. Yo me he reído porque es la típica expresión del soberbio de escritorio. Este se sube un avión y le tiemblan no solamente las piernas sino hasta la boca. Hinchas peruanos abarrotaron las calles con bombardas, petardos y fuegos artificiales con el único objetivo de no dejar dormir al equipo rival. Los chilenos tienen que estar despiertos para que mañana jueguen pésimo. Gana Perú mañana de todas maneras. Vieron acá a jugar la Copa América y les dejamos cantar el himno nacional normal y lo respetamos. Y nada, es cosa de ellos y nos respetan o no. Aquella fue la pinta dejada por la selección chilena en el camarinder. Claudio Bravo bateó la puerta del vestuario tras el partido. A saborear la victoria más en un lugar donde no te tratan bien, donde viste lo que pasó con nuestro himno. Que vayan a las tres de la mañana al hotel a molestarte, a tirarte fuego artificial. Valdivia fantaseó con que el pisco es chileno. Y Gary Medel no olvidó a los chamanes que aparecieron en la antesala. ¡Un minuto de silencio para Chile! 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 ¡Un min ¡Suscríbete!